¿Qué es la cerámica de la ciudad? La artesanía es un pilar fundamental de nuestra sociedad y seña de identidad de la región y de la provincia. De hecho, hoy en el stand de Castilla-La Mancha nos acompañan Ana María Sobrino Muñoz y Sandra Sobrino Vázquez, bordadoras de Navalcán, así como María de los Ángeles, herrero comendador, experta artesana en seda pintada de cabeza mesada. A continuación, tomará la palabra el consejero de Educación, Cultura y Deportes, querido Ángel Felpeto, para avanzarnos algunos detalles de la que será la gran exposición de cerámica de las últimas décadas en Talavera de la Reina. A Témpora, seis milenios de cerámica en Castilla-La Mancha. Adelante, Ángel.